Pudiste ahorrarme Pudimos dejar esta relación solo en aventurar Porque alimentaste un amor que al final le ibas a dar sepultura Yo pensando en lo que prometiste Sin pensarlo te entregué mi amor Fue muy cruel la forma en que lo hiciste Porque me partiste el corazón Me duele tanto que a pesar de todo te siga queriendo Me duele tanto que te siga amando es algo que no entiendo Me duele tanto tener que cargar con este sentimiento Que agindo tantas opciones Porque a tu amor yo me aferro Me duele tanto irme en el llanto extrañando tus besos Yo no debí amarte así Y sin embargo te quiero Me duele tanto Yo no debí amarte así El tumba brillos De asco a pa'l mundo No hay Ay no Pudimos dejar esta relación solo en aventurar Porque alimentaste un amor Porque al final le ibas a dar sepultura Yo pensando en lo que prometiste Sin pensarlo te entregué mi amor Fue muy cruel la forma en que lo hiciste Y me partiste el corazón Me duele tanto que a pesar de todo te siga queriendo Me duele tanto que te siga amando es algo que no entiendo Me duele tanto tener que cargar con este sentimiento Me duele tanto que habiendo tantas opciones Porque a tu amor yo me aferro Me duele tanto irme en el llanto extrañando tus besos Yo no debí amarte así Y sin embargo te quiero Me duele tanto Me duele tanto Me duele tanto